Si quieres un poco de mí Me revería, se esperaba Y caminaba Paso lento Paso lento De poco a poco iría El tiempo su velocidad Frenare al ritmo Y muy lento Paso lento Si Te di caro y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si Te di caro y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si quieres un poco de mí Dame paciencia y verás Será mejor que andar conmigo Canta conmigo Y poco a poco iría El tiempo su velocidad Frenare al ritmo Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Dame tiempo Tocantar 呦 Tocantar Gracias.